Hoy se conocieron nuevos detalles de la investigación por el hallazgo de un laboratorio de cocaína en la finca del ex embajador Fernando San Clemente. En una serie de interceptaciones telefónicas hechas a los administradores del predio, se revelan supuestas menciones al ex diplomático. Noticia Centro 1, CMI revela el contenido de las conversaciones. En otra conversación, Tractor habla sobre los abogados que contratará y dice que los duros son los que tienen que pagar sus honorarios. Le pregunta Laureano si ya habló con alguno de los duros de arriba, porque ellos tienen que pagarles el abogado. Laureano le dice que lo único que sabe es que no se pueden aceptar por allá y que San Clemente le está marcando, pero que no va a hablar con ninguno de ellos. Alias Tractor y dos personas más fueron enviadas a prisión por su presunta participación en la red de narcotráfico. Gracias. 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 Gracias.